Abre la puerta y entra en mi hogar, amigo mío que hay un lugar, deja un momento de caminar Siéntate un rato a descansar, toma mi vino y come mi pan, tenemos tiempo de conversar Si hay alegría en mi corazón, con tu presencia me traes el sol Manos sencillas, manos de amor, tienden la mesa y le dan calor El pan caliente sobre el manté, el vino bueno y un gustamiel, abra mi casa mientras estés Que felicidad amigo mío, quédese conmigo a recordar Hace que florezca, pecho abierto, ariente capullo de amistad Toma mi guitarra y dulcemente, cántame con ella una canción Que quiero grabar en mi memoria, el alto recuerdo de tu voz Si hay alegría en mi corazón, con tu presencia me traes el sol Manos sencillas, manos de amor, tienden la mesa y le dan calor El pan caliente sobre el manté, el vino bueno y un gustamiel, abra mi casa mientras estés Que felicidad amigo mío, quédese conmigo a recordar Hace que florezca, pecho abierto, ariente capullo de amistad Toma mi guitarra y dulcemente, cántame con ella una canción Que quiero grabar en mi memoria, el alto recuerdo de tu voz Abre la puerta y entra en mi hogar Amigo mío, aquí hay un lugar, deja un momento de caminar Siéntate un rato a descansar, toma mi vino y come mi pan Tenemos tiempo de conversar Si hay alegría en mi corazón, con tu presencia me traes el sol Manos sencillas, manos de amor, tienden la mesa y le dan calor El pan caliente sobre el manté, el vino bueno y un gustamiel, abra mi casa mientras estés Que felicidad amigo mío, quédese conmigo a recordar Hace que florezca, pecho abierto, ariente capullo de amistad Toma mi guitarra y dulcemente, cántame con ella una canción Que quiero grabar en mi memoria, el alto recuerdo de tu voz Que quiero grabar en mi memoria, el alto recuerdo de tu voz